y ya lo comentaban chicos ya estamos aquí en un nuevo lo que vamos a sacar con tía hola tía hola la skin que tenes hoy vamos a descubrir la canción es una serie si, ya estamos a la serie la luna la autinción chicos imagínense llegar a la luna en creativo bueno nunca ponemos creativo es gracia porque descubrí algo descubrí una cueva una creato no 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 martín martín no 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 y no 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 y 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